¡Ay no! No, no me digan que... No, no puede... Pero ahora sí, de verdad. Vamos a verlo. Por favor, señor Diego, lo eche por su vida, por favor. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¿Me quedé dormido? ¡Uf! Ya me siento bien. ¿Puedo respirar? ¿No me duele el pecho? ¡Ay, estoy ligerito! ¡Ay no! No, no me digan que... No, no puede ser. Si yo estoy... Estoy vivito y coleando, ¿ah? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Hola! ¿Por qué nadie me dice nada? Ahí está la luz. Esa famosa luz. Voy hacia ti, luz. Voy a... ¡Ay no! No, no, no. Este no es el camino. Debe ser por acá. ¡Ah! ¡Ay no! ¡Me quemo! ¡Auxilio! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Me quemo! ¡Ay, me achicharró! ¡Me queman los pies! ¡Auxilio! ¡Sáquenme de aquí! ¡No me quiero quemar en el infierno! ¡No he sido tan malo! ¡Ay no! ¡No! ¡Por favor! ¡Sáquenme de aquí! ¡Ay! Ahora parece que... Parece que de verdad... ¡Me muero! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ah!